Loco de que Anuel posteara en su cuenta de Instagram que había sido operado de emergencia debido a complicaciones en su salud, Farruko salió en su apoyo, dejando este mensaje en sus historias. Pronta recuperación, Dios te cuide, la carrera no lo es todo. El verdadero éxito, Emma, es el que no vemos pero sentimos. Una segunda oportunidad, aprovechala, brother. Sana, perdona y levántate. Claro, no, es así. Y eso ha pasado siempre, tú sabes, así ha pasado también a los deportes. Que debería ser contrario, apoyando entre nosotros, que somos latinos, tú sabes. Claro, que llevamos a este otro nivel. Ahora, si para un gringo, si para otro, pero nosotros estamos a 30 minutos. Yo soy mitad domin y mitad boricua. ¿Ya cuántos boricua no hay en RD? Exacto. ¿Y cuántos dominicanos no hay en Puerto Rico? ¿Te recuerdas cuando tú fuiste al Clásico con tu vaina dividida? Sí, oye, es que tenemos que, tenemos que llegar a real, no hay por qué crear el vuelvo y te digo, una animosidad entre dos banderas, cabrón, que siempre lo que han hecho es respetar si quererse, es todo. Es todo. Cuando yo voy a re de loco, mira, me tratan, mira, como muchacho. No, pero que yo te incluyo, claro. ¿Cómo yo voy a crear? Dicen que no, loco, que no, los dos, mi no, que no, tú estás loco, eso nunca va a pasar conmigo, cabrón. Claro. Porque es que es igual, como te decía, igual que en el deporte, cuando un body logra algo, yo como dominicano, yo lo celebro. Yo celebro lo de Acuña, como que si yo fuera venezolano, porque somos latinos todos. Claro, pero es que claro, tú no ves que en la final, aunque no entre RD, ni entre Puerto Rico, nosotros estamos ahí viéndolo como que ellos están ahí. Y que la para de allá, la para de lo que están de aquel lado, es los paisitos de aquí, lo que dicen nosotros es RD. Oye, el Saoco está en RD y Puerto Rico, no hay que hablar mucho. El Saoco está ahí, la música, en el deporte, en todo. Tú no te das cuenta, entonces vamos a untarnos, vamos a darnos el respeto, cada uno que nos merecemos y vamos a colaborar, vamos a hacer la diligencia. Exactamente, porque como dice Foque, también colaborar a su mamá, que es una tiradera. Oye, me pregunta la Foque, hemos colaborado y no en canciones, en un sinnúmero de cosas. Y hay cosas que funcionan, por el bien de quién, de todo el mundo. Ay, que es así, en verdad. Esto es una familia, aquí somos unos paisitos del Caribe, que tenemos que apoyar entre nosotros, donde quieras que estamos, allí en Estados Unidos, cuando yo estaba en el fútbol, yo conocí mucho más, ahí en la mano. Oye, pero vea, que cuando tú te das para esos campos a trabajar y todo eso, que es lo que tú te juntas, con Boris, con Don, mira, dime, pam, pam, los venezolanos, mexicanos, todo el mundo junto y es es otro tipo de vuelta. Ahora mismo, como te dije, no hay por qué ni que comentarle al alcalde, tú eres un embustero, no te dieron nada. ¿Por qué? No le pueden dar eso. ¿Por qué no se lo pueden dar? No hay razón para eso, en verdad. Eso es apoyarse 100%. Felicidades, mi loco, lo lograste, le diste durísimo. Dale para allá. Y en verdad voy a hacer bien claro. respeto y cariño a todo el mundo. Dije el mensaje como es, y el que no esté de acuerdo en que Puerto Rico y el revés somos hermanos, se puede mamar un bici. Anuel, 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 Anuel. El mundo me está comentando a Anuel. Anuel está en su casa. Sí, viene el disco, ya estamos a poquito. Estamos a la idea de nada, viste. Estamos a la idea de nada. Todos los fanáticos no se desesperen. Dime, ya, ahora. Y ya el parejón está. Hey, hey.